Música Bueno, Lucía, contanos acerca de este evento que se desarrolló aquí en La Herradura. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es nuestro primer evento acá en La Herradura. Esto consta de saltos de chicos amateurs que no están todavía federados y es como una cuestión de entrenamiento para que los chicos se enganchen para luego competir más profesionalmente. Bien, ¿quiénes participaron? Participaron del Solar del Pinar de la Lucila del Mar, Club de Actividades Hípicas de Mar de Ajo, Hípico Costa del Este, Hípico la Lucila del Mar y por supuesto nosotros de acá de Aras la Malcriada que estamos en La Herradura. Niñas muy pequeñas, ¿qué edad más o menos? Y yo tengo alumnas desde los 9 años hasta los 14, pero creo que había chicos de 7, suelen empezar de chiquito, yo empecé a saltar a los 3 años, así que, pero bueno. Contanos las alturas de las vallas que van saltando. Hoy tuvimos desde cruzaditas, que es 30 centímetros más o menos, hasta lo que saltamos recién que fue doble recorrido, unos 5, unos 10. Una especialista de la equitación nos tiene que contar cómo es el tema de las faltas. Bueno, el tema de las faltas es bastante complicado. Cada vez que tiran un obstáculo cuenta como 4 faltas. Luego, el caballo puede rehusarse a saltar una valla, tanto sea parándose delante del palo como yéndose para el costado. Eso también son 4 faltas, pero si el caballo lo hace dos veces en el mismo recorrido, queda eliminado. Bueno, y estuvieron en diferentes medidas, digamos. Contanos acerca de eso. Y tuvimos cruzaditas, 40, 60, 70, 80, 90, un metro y unos 5, unos 10. Las categorías más bajas siempre hay más chicos, porque son los que empiezan y se entusiasman. Después, generalmente, las chicas se van poniendo de novio y demás y te dejan el caballito. Y después quedan un poquito para las grandes, pero bueno. ¿Cuánto tiempo trabajando en una escuela? Hace 3 años que tengo la escuela. ¿Y las que saltaron hoy aquí son de primer año? Todas las que saltaron están montando conmigo desde hace 3 años, sí. Entonces, sí, por suerte nos acompañó muchos de acá de la Arradura, escuchaban música y vinieron. Y bueno, hay gente que lo leyó en Facebook, amigos, compañeros de colegio. Y bueno, la gente que nos vino a visitar desde Mar de Ajol, a Lucila del Mar y eso, también acompañó. ¿Cuál es la altura máxima que se puede saltar? Internacionalmente es 1,60 desempate, 1,70 veces. Acá en Argentina se hace 1,50. Hay pocos recorridos de 1,60. Generalmente los caballos se venden y no se llega a esa altura o se lesionan. Es muy factible que es mucha altura, mucha fuerza acá ese caballo. Y si no lo cuidas bien o lo haces saltar todos los fines de semana, se lesionan y bueno, pasan esas cosas. ¿La escuela realiza competencias en otros lugares? No, no, las competencias se hacen en sus lugares. Vamos a otras competencias, sí, vamos mucho a Mar del Plata. Todavía no tuvimos la suerte de ir a Buenos Aires, espero que ahora se entusiasmen y empecemos a ir a Citibel o algún lugar así que son lindos para ir. Este año están los federales, que es a lo que vamos a empezar a hacer, que son competencias en toda la zona de la costa, que está en Mar del Plata o La Barría. Bueno, en Mar del Plata hay tres hípicos, hay dos en La Barría y hay uno que se hace en el hipocampo, que es un hípico de acá de Pinamar. Y los dos mejores de cada categoría pasan a una final que se hace en octubre en Mendoza. ¿Quiénes son los chicos de la escuela que participaron hoy aquí? Bueno, tenemos a Juanita Santamarina, Brisa Luna, Bianca Rosa, Martina Bruno, Malena Martínez Volpe y Marcela Tetás, que ya se fue. ¿Cómo puede hacer aquel que quiera sumarse, que quiera aprender a hacer equitación? Todos los que quieran aprender pueden venir a La Arradura, preguntar por Lucía Parini. Estamos de 8 a 1 y de 3 a 8 de la noche prácticamente vivo acá, así que cuando quieran pueden venir y a la entrada tienen que decir que vienen al hípico y los tienen que dejar entrar.